Si alguna vez preguntas el porqué, no sabré decirte la razón, yo no lo sé, por eso me vas, perdóname. Ni una sola palabra, no más besos al alma, ni una sola caricia de amor, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma, pero decirte sí, una sola palabra. No más besos al alma, ni una sola caricia de amor, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma, pero decirte sí. Si alguna vez creíste creer por ti, no por tu culpa me marché, no fuiste tú, por eso me vas, perdóname. Si alguna vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí. No hay manera ni forma, no hay manera ni forma, pero decirte sí, una sola palabra, no más besos al alma, ni una sola caricia de amor, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma, pero decirte sí. Siento tener que irme aquí, no hay manera ni forma, pero decirte sí, una sola caricia de amor, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma, pero decirte sí. No hay manera ni forma, pero decirte sí, una sola caricia de amor, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma, pero decirte sí. No hay manera ni forma, pero decirte sí, una sola caricia de amor, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma, pero decirte sí. No hay manera ni forma, pero decirte sí, perdóname.